Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno está vacando, pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en acción pa' los medías, pero si me freco el trapito le guata con el mazo. En la noche no la buscamos, moviendo la sudan, tengo un 15 calibrando, un gander no se puede estar frisando mucho.